La Policía Municipal de Guadalupe de la Secretaría de Seguridad Pública recibió 20 unidades nuevas marca Mazda, cero kilómetros por parte del Gobierno Municipal. En estos nuevos automóviles se invirtieron 7 millones de pesos en sus compras y adaptaciones para el oficio, sumándose a las 34 unidades previamente entregadas en Semana Santa, siendo un total de más de 170 unidades desde el 2015 a la fecha. El alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, durante su entrega, mencionó que este proyecto forma parte de la meta en reformar la seguridad pública del municipio, más aparte de los demás proyectos previamente finalizados, a escasas semanas previas del término de su mandato. Esta administración en este tiempo ha tenido a aplicarse ya el 100% del nuevo sistema penal acusatorio. La capacitación tiene que ser constante y derivado de ello, creamos el primer Instituto de Desarrollo Policial que existe a nivel municipal. El incremento de los elementos de seguridad pública se incrementó en más de un 30%. Hoy rebasamos, cuando existían alrededor de 700 elementos, hoy rebasamos los mil elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública. Los vehículos, la presencia policial para poderla incrementar junto con el incremento del personal en más de un 30%. El vehículo es una herramienta fundamental para poder desarrollar esta estrategia. Cienfuegos agregó que aunque falte poco para el término de su mandato, aún queda el tiempo suficiente para finalizar las tres subestaciones faltantes de las 20 prometidas. Con imágenes de la Unarmenta para Informativo en Nuevo León, Diana Rodríguez.